Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¡Mira quién llegó! Janet Arceo ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso! Ya llegó, ya está aquí El programa sensacional Janet Arceo y la mujer actual Bienvenidos todos a casa Efectivamente aquí estamos arrancando el programa La Mujer Actual Con la alegría de saber que ustedes están ahí del otro lado Que podemos compartir experiencias, platicar con gente encantadora Traigo un programa de verdad que va directo a lo que tú quieres escuchar Ya verás de qué se trata Agradezco a todo mi equipo Verán que hago una entrada muy rápida porque quiero empezar el programa Nada más les voy a decir que Margarita Chávez estará con nosotros Va a venir a cantar Silvia Cepeda que está pero estupenda Con un nuevo homenaje a los grandes de México Es un disco precioso que les va a gustar Luego tendremos con el tema de ginecología y oncología Por supuesto al doctor Santos Regino Uscanga Porque pues estamos en este mes de concientización acerca del cáncer de mamá Así que quédense con nosotros Abro programa con una mujer a la que he admirado siempre La vibro y como todos ustedes sus lectores Pero además cuando la ven en la televisión Entrevistando a la gente que ella quiere Con quienes quiere platicar Es la señora Guadalupe Loaesa Para mí un gusto enorme verte Guadalupe Así es, muchas gracias Gracias por venir No hombre, yo encantada de estar aquí Nueva novela Ay sí, la nueva novela Me da ilusión, o sea, me acuerdo de ella Antes de dormirme Todas las noches pienso en todos mis protagonistas Porque es muy difícil despedirse de protagonistas Con los que estuviste por 10 años Porque hice una investigación muy acuciosa Y entonces digo, bueno Susi, pues me tuve que despedir de la heroína De esta mujer que fue víctima de sus circunstancias Que pasó de ser la mujer mejor vestida de México Así la catalogaba Alecumberri Pero, ¿cómo? ¿por qué? Digo, es una injusticia bárbara Hablamos de México de los 50 Así es Todo se convirtió en un escándalo Apareció en todos los diarios de la capital Y también de la provincia y demás Fue exactamente en junio de 1951 Cuando aparece la primera crónica Del marido, como decía ella Cocu, es decir, cornudo Sí, sí, sí Porque él, Antebi Que un ingeniero, Albert Antebi Nacido en Jerusalén, por cierto Ella, nacida en Sofía, Bulgaria El marido de pronto descubre Que están casados por bienes mancomundados Entonces eso, dijo, no, ya no me gustó ¿Cómo? Ya había hecho un patrimonio muy importante Porque él era director y dueño De unos laboratorios franceses muy importantes Y entonces le monta toda una escena terrible Con su mejor amigo Dice a su mejor amigo, Robert Chilly Le dice, quiero que exhibas a Susy Paseala por todo México Llévatela a Ciros, a Jacarandas ¿Eso era el México de esa época? Era el México de esa época El México alemanista Ella le tocó Bueno, llegó en 41 Ella vino aquí a México en 1941 Precisamente para casarse Para huir de la guerra Porque vino en plena guerra Entonces huye de la guerra Se viene a México Se casa inmediatamente Porque con estos matrimonios arreglados Como suele suceder en la comunidad judía Así es Se casa con Albert Anteby Y al cabo de unos años Se vuelve muy famosa Todo el mundo la quiere invitar Porque es inteligente Habla idiomas Es lectora Es chistosa Es muy divertida Y aparte es guapa, ¿no? Muy guapa Muy atractiva Tiene rasgos así un poco orientales Pómulos muy salientes Y ojos muy bonitos Y entonces sale con Robert Chilly Guapérrimo Robert Chilly Lo más guapo que te puedas imaginar Pero lo que nunca calculó Albert Es decir, el marido cornudo Es que se iban a enamorar Susy y Robert Entonces, pero ella se da cuenta Que es todo un montaje Que el mejor amigo Robert se prestó ¿Por qué se prestó? Porque le debía 30 mil pesos Que entonces era mucho dinero Muchísimo Porque le había firmado unos pagarés Que no quería ya saber nada de la deuda Y hizo un intercambio, un truque Tú haces el escándalo Para que Susy y yo nos divorciemos Y ya te olvides de la deuda No, bueno Pero, pues, se enamoran Entonces, finalmente Es un libro Que habla de una mujer Víctima de sus circunstancias Totalmente Tuvo hijos, ¿verdad? Tuvo dos hijos Lástima Al mayor Albert Fíjate Para que veas en la vida Nos llevamos sorpresas Así Se suicidó hace dos años Albert ¡Ay, qué doloroso! Y Marianne se casa Pero lo muy bonito Para que veas ahí Sus aspectos Luces y sombras Lo muy bonito Es que su hija Marianne Se casa con el hijo de Robert Y entonces el amor Trasciende a otra generación ¡Qué impresionante! ¿Diez años de investigación Guadalupe Loaiza? No, ¿sabes? Hice una investigación Porque quise ser Muy respetuosa Yo sé Porque quise ser Incurrir en este Errores Así con los apellidos Quise ser Muy Porque dije Me van a reclamar Necesariamente Nadie sabía del escándalo Madame Bovary Eso Madame Bovary Esa era su heroína Era su libro Previlecto de Susy Madame Bovary Su Bueno Pero fíjate Aquí hay cosas Que se enlazan ¿Verdad? Sí, como no A mí me Ella me despertaba Mucha empatía Porque la conocí Fíjate La conocí Porque como era La mujer mejor Mejercina de México Siempre estaba impecable Ok Pero después del escándalo Sí, como que La gente como que Le dio la La espalda Como que ¿Después de Lecumberri? Después de Lecumberri ¿Cuánto tiempo estuvo ella? Ella estuvo como Tres meses Si tú quieres Pero han de haber sido eternos Pero bueno ¿Verdad? Eternos Pero entonces Después salió Si tú quieres Un poco Desprestigiada Claro Había un poco De antisemitismo ¿Verdad? De misoginia Todo eso Todo eso junto Es un coctel Machismo Claro Machismo Porque era una época Muy así Era una época especial Los 50 Totalmente Porque Miguel Alemán Ponía el ejemplo Porque era un presidente Muy permisivo Muy Había mucha corrupción Mucha impunidad Ah, pero todos decían Había mucho dinero Circulaba el dinero Así es Mucho dinero Circulaba Cadillacs Ahora sí que se caían Se bajaron del caballo Los postrevolucionarios Y se subían a su cadillac Así es Y lo decía Miguel Alemán Yo quiero que todos los mexicanos Tengan su cadillac Su puro Y que todos tengan Esa facilidad De ir a Acapulco A los mejores hoteles Entonces Estaba de moda México Estaba de moda Porque había abierto Sus puertas A los migrantes A los españoles Y republicanos A los judíos Por supuesto En fin Era un país Que llamaba mucho la atención Por su historia Porque era un país libre Era un país Cuando llega Susy Lo primero que le llama la atención Son las montañas De naranjas Claro No había naranjas Sobre todo en ese momento De la guerra Por supuesto Entonces Susy se enamoró del país Naturalmente Aquí después vivió Pero fíjate Con el tiempo Se divorciaron Susy y Robert Y acabó muy sola Y era la época Que yo la conocí Porque yo trabajaba En Ina Rich Y no sé si te acuerdas Claro que sí Que eran relaciones públicas En Ina Rich Pero por supuesto O Badalupe Entonces organizaba Desfiles de moda Sí Porque la Cruz Roja Sí Todas estas instituciones Entonces hacíamos desfiles Y la boutique Y todo Y yo la invitaba Ella estaba en mi lista Del VIP Ay qué lindo Y entonces después De los desfiles Le llevaba a su casa Y ahí me platicaba Ella me dice Ay Lupita Si vieras cuánto Sufrí Haber dejado a mi madre Y a mi hermana Ya en Sofía En Bulgaria Yo tuve un novio Que adoré Y que lo dejé de ver En 39 Porque es cuando Invaden Polonia Los alemanes Y viene el gueto De Varsovia Y él era polaco Él era Hirsch Y no se volvieron a ver No pues ya no cuento más Porque parece que estoy contando No podemos Por eso ahí vamos a dejarlo Porque la historia Hay que leerla Es una historia de amor De amor Es una historia de una mujer Cuyo destino Nunca se imaginó Todo lo que le iba a pasar Pero qué va Pero qué va Tiene nostalgia Tiene Tiene mucha información Pero Mucha información Pero además Guadalupe Loaesa Una vez más Te lo digo Como te lo he dicho Muchas veces El leerte El que nos lleves De esta forma Como tú narras La historia Como tú vas Hilando las cosas Porque tener Toda esa información Que tú investigaste Durante tanto tiempo Y luego ir recreando Con los personajes Los personajes No porque además Bueno Es una delicia Es una novela biográfica Totalmente Y como me decía una amiga Ay no Yo me trasladé Ya que no se acabe Que no se acabe Que no se acabe La novela Así es Así es Eso es lo que les va a pasar Con la amante De Río Nilo Y luego fíjense Lo que dice La novela Del adulterio Más famoso De México Esto vende mucho Sí, cómo no Esto vende mucho Sí, porque es chisme Es chisme No, bueno Y es que Y el adulterio Visto ahora No, pues ya está En desuso El adulterio Pues ya No, pues totalmente No, pues completamente Ya el término No existe Yo le pregunto A mis nietos Oye, el adulterio ¿Qué es eso? ¿Para adultos o cómo? Sí, solo para adultos Qué bonito remate Bueno Guadalupe Yo quiero Invitar al público Esta es mi Invitación literaria Editorial Planeta Claro, pues como Editorial Planeta Vas a ir a Guadalajara Seguramente Apresentando Y a todos lados Claro Voy a viajar Por el interior De la república Como decía Germán de esa ¿Por qué dicen Interior de la república? Hay exterior Hay exterior Ay, me encantaba Cuando lo decía así Bueno, la portada Es bellísima Muy bonita Qué fotografía más bella Porque ves Es una mujer Romántica Es una madame Posmoderna Por eso Por eso la identificación Se llama la amante De río Nilo Por favor Sí, río Nilo Esquina con Mississippi Exactamente Colonia Cuauhtémoc Exactamente Bueno, yo Te quiero agradecer Guadalupe Te veo guapísima Elegantísima Arregladísima Bueno, qué barbaridad Pero estás igualita Y que lo digas tú Mi Guadalupe Está muy bonito tu vestido Vives en mi corazón Desde hace muchos años Y quédate aquí Que siempre tienes mucho Que platicarnos Muchas gracias Lo mejor para ti Muchas gracias Hay busquen a Guadalupe Lo es en todas sus redes sociales Con tu nombre estás En todas En Facebook En Instagram G Lo es G Lo es Regreso ¿Te perdiste alguno De nuestros programas? Escucha nuestro podcast A la hora que quieras A través de Spotify iTunes Y YouTube Janet Arceo Y La Mujer Actual Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En RadioFórmula.mx Y la Mujer Actual Y la Mujer Actual La Mujer Actual Gracias.